Hola, soy Sikerland y os voy a presentar mi Casa Empresa. Somos estudiantes del Emilio Pancuzano de Archuri en Bilbao. Nuestra Casa Empresa se llama Argiplay, como se ve detrás de mí. Argiplay es una empresa dedicada a la iluminación LED. Está enfocada principalmente a clientes que llevan locales de ocio o discotecas o sitios por el estilo en donde una iluminación LED de apariencia profesional pueda ser más apreciada. Lo que nos distingue respecto a otro tipo de empresas que se dedican a la iluminación LED es la tecnología que hemos desarrollado para que los LEDs se sincronicen con la música y logren un efecto especial en relación a la música que está sonando en el local o en donde sea, lo cual hace que sea mucho más interactivo y mucho más interesante. Nos ha parecido muy adecuado desarrollar la idea en mi Casa Empresa a lo largo del curso, ya que nos ha ayudado a enfocar y a desarrollar la idea de una buena manera, de una manera adecuada. El premio que se nos ha concedido ha sido a la mejor idea de negocio con proyección de futuro. Sí, realmente estamos bastante de acuerdo con la decisión, ya que sí creemos que es algo bastante factible, ya que además se ha puesto en marcha, estos carteles de aquí, este no es lo que está hecho para enseñar, pero tenemos algunos que ya se han vendido. Por último, nos gustaría agradecer a RATE, nuestra profesora de la asignatura de empresa, a Lola, la jefa del departamento de FOL, que nos ha ayudado mucho ante todo el proceso y por último a Savier, un amigo mío que nos compró el primer cartel y nos ha apoyado en el barato de la asignatura de fatales de este centro. por último que esperamos, nos ha ayudado, y nos ha ayudado en cuanto al estilo de ¡Lari, Carl, 2017 BC B B